¿Qué es el alcohol y droga? Y lo de las drogas, pues sintomatología, obviamente. Si vemos que hay síntomas, pues le hacemos también. ¿Y sale negativo en alcohol? ¿Es cuando se hace el de droga? Si hace negativo en alcohol y vemos sintomatología, en fin, que es la dilatada, si el hombre muestra unos síntomas de que efectivamente no son propios de una persona normal, una conducción normal, pues sí, se les puede hacer. ¿Hacemos también temas, asuntos de documentación, de ITV, de permiso de conducir? Generalmente vamos buscando, cuando hacemos un punto de verificación de alcohol, buscamos gente que vaya bajo influencia de bebidas alcohólicas. Obviamente, si una vez ya que vemos ya que esa infracción que ha cometido, que es la que vamos buscando, que es la del alcohol y droga, pues una vez ya que lo identificamos y tal, pues vemos otro tipo de infracciones, pues obviamente también tenemos que proceder. Lo que se trata con este tipo de verificación, estos puntos de verificación, es concienciar, concienciar al usuario de la vía, el que va a mano de un volante, de que el uso de conducir, o sea, el hecho de conducir bajo el efecto del alcohol o drogas, ya no solamente supone una pena pecuniaria, sino en este caso, si tuviese un accidente, tenía que asumir también responsabilidad penal, que conllevaría el hecho, ¿no? Y es lo que se trata de concienciar al que conduce bajo el efecto del alcohol y drogas. Gracias.